Buenas tardes, mi nombre es Caridad Maldonado, pertenezco al Departamento de Comercio Sostenible y hoy día abargaremos este tema que es una tendencia mundial actualmente. ¿Qué sucede con los consumidores en la actualidad? Bueno, los consumidores están cambiando sus tendencias de adquirir al momento de los productos. Ahora el consumidor prefiere productos más naturales, saludables y que cumplan ciertos estándares o garantías. Con este objetivo surge el Departamento de Comercio Sostenible dentro de PROMPERÚ, con el objetivo de promover los criterios de sostenibilidad medioambiental, económico y social en las empresas exportadoras de nuestro país. Así, contribuimos a incrementar la competitividad de estas empresas y fomentamos el desarrollo de cadenas de valor de la biodiversidad nativa como un modelo de negocio sostenible. El Departamento de Comercio Sostenible tiene diferentes programas. Le menciono rápidamente esto, son biocomercio, comercio justo, certificaciones orgánicas, indicadores ambientales. Estamos desarrollando investigaciones en huellas de carbono y también en huella hídrica, así como ecoeficiencia o gestión ambiental rentable. Y también, últimamente durante este año, estamos poniendo sobre el tapete el tema de género. Con biocomercio. Biocomercio es un modelo de negocio sostenible basado en siete principios y criterios de sostenibilidad medioambiental, social y económica. Actualmente nosotros desarrollamos año a año capacitaciones en diferentes partes de nuestro país. Principalmente este año nos hemos enfocado en la región de Cusco y en Huancayo, donde hemos desarrollado capacitaciones para el fortalecimiento de las cadenas de valor de la biodiversidad nativa. También trabajamos con proyectos de cooperación internacional. Este año hemos desarrollado dos proyectos importantes. El primero con la cooperación alemana, o GIZ, que se llama el Proyecto Peruvio Innova, en alianza con otra institución como la USIL, para unos emprendimientos que se conocen como BioStartups. Tenemos actualmente ocho emprendimientos que han salido seleccionados, siempre en la línea de fortalecer las cadenas de la biodiversidad nativa y el cuidado del medioambiente. Otro programa que hemos desarrollado este año es el Programa de Comercio y Medio Ambiente, o TEP, con el ITC, o el International Trade Center, en granos andinos y cacao en las zonas de Ayacucho, Puno, Tumbes, Amazonas y Junín. Hemos desarrollado en el programa del TEP, hemos desarrollado fortalecimiento de las cadenas de valor de cacao y granos andinos, y también hemos apoyado a las herramientas de eco-marketing. Certificación orgánica. ¿Qué hacemos en certificación orgánica? Este año hemos trabajado en tres líneas. La primera línea es apoyando a una asociación Pronature en San Martín de Pangoa para el fortalecimiento de la cadena de piña golden. Así también como con los productores de la asociación Apromaca en Pasco y Junín, que han sido cerca de 400 beneficiarios para adquirir las certificaciones orgánicas de sus terrenos. También hemos desarrollado el apoyo en la obtención de certificaciones orgánicas con cerca de 100 productores de banano moquillo en la región de Tingo María. Comercio Justo. Comercio Justo hemos trabajado este año asistiendo a 120 empresas a nivel nacional en las regiones de Arequipa, Jusco, Ayacucho, Puno y Lima. Centramos todos nuestros esfuerzos actualmente en textiles y artesanías. Ecoeficiencia o el programa de gestión rentable en lo que deseamos es seguir aumentando la productividad de las empresas disminuyendo el impacto que pueda tener sobre el medio ambiente. Los beneficiarios han sido 18 empresas en los rubros de textil, alimentos y manufacturas diversas. Las regiones beneficiarias han sido Cusco y San Martín. Indicadores ambientales. Actualmente nosotros venimos desarrollando huella ambiental del café orgánico peruano con la participación de cerca de 10 cooperativas agrarias cafetaleras de las regiones de Junín, Pasco y Huánuco. También tenemos los resultados de unos estudios de huella de carbono en Quínoa donde los hemos expuesto en un taller de huella de carbono para empresas del sector Quínoa en junio de este año. El tema de género, como les comentaba, es un tema reciente, es un tema nuevo que estamos priorizando para nuestras actividades el próximo año. Este año desarrollamos dos principales actividades. La actividad número uno fue el foro APEC Mujer y Economía en el 2016, donde tuvimos tres seminarios. Hubo una feria donde se pudo exponer productos y servicios de mujeres empresarias. Si ustedes podrán recordar, compañeros que nos antecedieron, compañero de Produce mencionó que el 39% de iniciativas empresariales eran de mujeres. Pues bien, nosotros deseamos que este porcentaje de mujeres se incremente a miras al 2021. Esta foto es en mención al segundo foro de empresarias líderes de la Alianza del Pacífico, que se desarrolló hace menos de dos semanas, entre el 28 y el 29 de noviembre de este año. Contamos con la asistencia de más de 400 personas, en su gran mayoría mujeres empresarias. Y las charlas estuvieron enfocadas al impacto que tiene el trabajo de las mujeres en la economía global con la inclusión financiera. Esta rueda de negocios también tuvo la participación de 28 compradores peruanos y extranjeros y 50 empresas exportadoras de las diferencias alianzas, alcanzando un poco más de 3.2 millones de dólares. Esta sería mi presentación. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.